¡Familia, dengan alegría! Ya estamos en Ponte Bonita. Bienvenidos todos y está con nosotros el cirujano Giovanni Betty. Bienvenido, doctor, para hablarnos de uno de los procedimientos más peligrosos que son los polímeros. Pero antes, vamos a recordar a algunos de los famosos que se sometieron a este riesgoso tratamiento. Veamos esto. Bien, dicen que la belleza cuesta. Sin embargo, existen procedimientos como los polímeros, que pueden causar severas complicaciones de las cuales han sido víctimas algunas celebridades. Uno de los casos más conocidos es el de Alejandra Guzmán, que estuvo en riesgo de morir y fue sometida a numerosas cirugías durante 10 años para extraer la sustancia y reducir los daños. Mis pompas, la verdad, estuvieron siempre bien. No necesitaba de nada. Entonces, ahí te das cuenta de que sí hay un engaño, de que sí hay una manipulación, de que sí hay un... ¡ay! Con una inyección de un lado y del otro, te lo hacemos. Hay gente que se lo han puesto en los senos, en la cara, en los genitales, aparte de los glúteos. La famosa actriz Lorena Herrera confesó que este procedimiento le deformó los labios. Esas pequeñas bolitas eran unas bolitas muy, muy chiquitas, más chiquitas que una lenteja. Ya me las quitaron, pero como que la piel aquí se sigue viendo un poquito. Creo que mejoró el aspecto, pero ahí sigue viéndose. Pero no sé si con el tiempo eso como que se sigue generando, regenerando esa sustancia adentro. Otra celebridad que sufrió severas consecuencias por esta sustancia fue Lin Mei. La vedette se inyectó en los glúteos, dejando fuertes estragos en su salud y en su autoestima. ¿Cuáles son los peligros de los biopolímeros y cómo se pueden retirar? Te lo decimos con ayuda de un experto. Bien, lo comentamos. Los polímeros no solamente le pasa a las famosas, sino hay muchísimos casos de personas que están padeciendo este grave problema. Giovanni, Betty, doctor, bienvenido por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y explicarnos qué son los polímeros, primero que nada. Mira, esto es algo muy común, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Los polímeros, que son mal llamados biopolímeros por la gente, y es un nombre que han diseñado para engañar a las personas comunes y corrientes y hacerles creer que es biocompatible con el cuerpo, son realmente derivados del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Silicón. Aquí nos trae una muestra. Silicón líquido. Silicón líquido, ¿no? Puede ser aceite mineral. Ay, no, qué peligro. Vean la diferencia, uno es más viscoso que el otro. Exacto. Ok, parecen inocuos. Aceite de comer. No, doctor. Les inyectan lo que se les ocurra. Sí, porque uno cree que va a una clínica con buenas instalaciones sin saber que el médico no es certificado. Ahí lo vemos. Agarran las jeringas y les inyectan, si pueden ver en cámara, les inyectan este tipo de productos, que son geles. Y dentro del cuerpo, estos productos empiezan a hacer una reacción alérgica y se van inflamando. El cuerpo, vamos a ver si podrían, por favor, enfocar acá. Imagínense, más o menos, dentro del cuerpo los polímeros van a tener este tipo de reacción. Esto lo vamos a ver al final del evento, al final de la plática. Y van a ver como poco a poco van a ir absorbiendo el líquido alrededor, la humedad, porque el cuerpo emite una proteína, que es la colágena, y te dice realmente, te dice, esto no es mío, no me gusta, y lo va encapsulando. ¿Pero por qué en el cuerpo es tan dañino, doctor? Mira. Esto es lo que sucede. ¿Pueden enfocar? Ajá, ahí se ve claramente. Estos son los polímeros dentro del cuerpo. Estos son polímeros reales. Wow. De las pacientes, igual que este, estos son polímeros reales, se van encapsulando y van creciendo tal y como se ve acá, es exactamente el mismo efecto, lo que ocurre con ambos. Y como son derivados del petróleo, son sustancias que no están diseñadas para inocularse en el cuerpo. Sencillamente hay charlatanes, hay delincuentes que quieren ser mercenarios de la medicina estética, sin ser muchas veces médicos, hay personas que no son médicos, ajenos a la cirugía plástica, que agarran a una paciente como ella y le dicen, oye, pues, una niña que hace ejercicio, guapa, que se cuida, que de repente, por alguna razón, decide y dice, ¿sabes qué? Le dice una amiga, a lo mejor con un poquito más de glúteo, te vas a ver más bonita y a veces frustrados por tanto ejercicio y que no logran tener esto, pues, llega uno de estos delincuentes, agarra una jeringa, ¿no? Tan sencillo como te lo vende, te lo platica bonito. Mira, no vayas con un cirujano plástico, son carísimos, no vayas en la anestesia, imagínate, te lo hago muy sencillo. Y ahorita estamos en un lugar muy bonito, pero los he visto que se las aplican en el piso, en hoteles, y agarran 20, 30 jeringas de aceite mineral, de silicón, y empiezan, ¡pac, pac, 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 pac! Y es que no importa tanto la cantidad, simplemente con que te introduzcan una pequeña o mínima cantidad ya hace el efecto. Tu cuerpo puede tener una reacción, pero les inyectan medio litro, un litro, ¿y qué pasa? Aumenta el volumen, incrementa el volumen, pero por dentro día a día va creciendo, es una bomba de tiempo. El cuerpo dice, esto no es mío y se va inflamando, obviamente se ve espectacular. Sí, en el momento lo ves, pero doctor, después de aplicarlos, ¿me puedo morir con polímeros en el cuerpo? No, definitivamente el cuerpo tiene una respuesta inmune, es como el COVID, hay gente que le da COVID light, COVID intermedio, y hay gente que se muere de COVID. Desgraciadamente para esto no hay una vacuna, la única manera es retirarlos con técnica abierta, tú sabes que yo he diseñado una técnica para eso, se abre a través de la piel y se reseca la mayor cantidad de tejido posible, y es como un cáncer, te llevas tejido bueno y tejido malo, porque está todo mezclado. Entonces, sí, el paciente puede pasar por distintas etapas, dolor de cabeza, pérdida del cabello, resequedad de la piel, pérdida del apetito sexual, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, depresión, hasta que empieza la piel a ulcerarse, se va ulcerando, le van saliendo huecos, se va pudriendo la piel. Y se puede ir hacia las piernas, hacia la región lumbar, se va poniendo todo acartonado, duro, y hay veces que el paciente muere, y no sabemos qué paciente va a fallecer de esto o no. ¿Hay síntomas, hay dolor después de que te ponen polímeros? Hay pacientes que en el momento que se le inyectan, se mueren, porque pican una vena, se va a todo el cuerpo, y hay gente que se muere, desgraciadamente. Y hay personas que tardan 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25 años en tener los síntomas, pero se va deformando el glúteo. Claro. ¿Me puedo dar cuenta, doctor, si me ponen polímeros, viendo tal vez la jeringa, el producto, de alguna forma? Lo mejor es que vayan exclusivamente con cirujanos plásticos calificados y certificados, que les enseñen lo que le están poniendo, que venga en una zona que está totalmente cerrado, que sean personas serias. Totalmente. Y en el glúteo lo mejor es inyectar tu propia grasa, no hay de otra, una prótesis, esas son las cosas más seguras. Que le informen a las niñas, yo tengo niñas de 18 años en adelante, hasta mujeres de 60, que desgraciadamente a veces ya no hay nada que hacerles. Hay personas que llegan a mi consulta, yo veo alrededor de unas 10 personas nuevas de polímeros a la semana. Importante decirlo también que hay personas o doctores certificados para retirar los polímeros, en este caso el doctor Giovanni Betti es especializado en este tema, por si usted requiere de este tipo de tratamientos para evitar tal vez la muerte, que acudan con usted. Doctor, ¿dónde lo podemos contactar? Pues ya sabes, mi consultorio está en Reforma Lomas, lo que era antes la Casa de la Tigresa, Reforma de Montelíbano, pero me pueden contactar por las redes sociales, pero lo más importante es que no caigan en manos de charlatanes, de estos delincuentes que las engañan. Yo tengo más de 3 mil pacientes, más de 500 pacientes operados, no conozco una que no le hayan dicho que esto era algo natural, que esto no había ningún problema, que era sano, que era compatible con el cuerpo, es que son biopolímeros. Que no se dejen engañar. No se dejen engañar, para el glúteo lo mejor es un cirujano plástico. Gracias doctor por acompañarnos, por darnos esta importante información, así que familia ya lo sabe, gracias a la modera por acompañarnos también, ya lo sabe señora, póngase bonita sin correr riesgos, con médicos certificados. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Por lo pronto familia, continuemos con más, a que venga la alegría. Gracias por ver el video.